Muchas gracias. ¿Cómo está la delegación más perrevista de la Ciudad de México? ¿Cómo están los hombres de la delegación de Luciano Palazza? ¿Cómo están las que mandan el Luciano Palazza? ¿Cómo están las que mandan el Luciano Palazza? Muchas gracias. Muchas gracias, amigas, amigos, por esta oportunidad de reencontrarnos el día de hoy. Digo reencontrarnos porque ustedes me conocen desde hace muchos años, conocen mi trayectoria y saben que he tenido muchos años de trabajo en esta ciudad y hemos recorrido ya las calles de nuestra delegación. Me da mucho gusto y lo agradezco de corazón. Quiero darle las gracias también a este equipo de hombres y de mujeres trabajadoras que son un equipo ganador. Este equipo lleva 10 años ininterrumpidos de éxito y vamos por otro éxito ahora con Ballesteros, que va a ser nuestro próximo alcalde. ¡Ballesteros! 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 ¡Ballesteros con nosotros, a nuestro amigo Marco Polo que también es un dirigente de muchos años de trabajo y por supuesto le quiero dar las gracias a un amigo que desde muy joven ha trabajado, que no despega los pies de la tierra y que siempre ayuda a su gente. Me refiero a nuestro líder político aquí en Venustiano Carranza, Julio César Moreno. Me da mucho gusto estar aquí porque es un momento muy importante. Me da gusto porque vengo a atender un nuevo reto. Ustedes me han conocido a lo largo de todos estos años y han visto cómo hemos estado trabajando. Yo sé que en este nuevo reto que vengo a emprender para buscar con su apoyo convertirme en la primera jefa de gobierno de esta ciudad, sé que me va a ir bien. Lo sé porque ustedes conocen mi trayectoria. Saben que he trabajado, que soy mujer de retos y de resultados. Saben que he recorrido las calles de esta ciudad, de esta delegación en diferentes momentos. Empecé a trabajar desde muy joven, igual que muchas y muchos de los que están aquí. Yo tengo el orgullo de venir de toda una lucha. También soy producto de una familia que creció a través del esfuerzo. Una mamá, un papá que tuvieron que salir adelante con mucho esfuerzo. Y yo tuve que empezar a trabajar como muchos de ustedes y estudiar al mismo tiempo desde los 15 años de edad. Tuvimos que trabajar y hemos venido con toda una trayectoria de lucha. Yo he caminado esta ciudad y lo digo también con claridad. Sé que vamos a ganar porque a mí nadie me mandó a ser candidata. A mí no me buscaron en una lista para ver a quién mandamos, a ver con quién vamos a competir. Yo estoy aquí porque no he trabajado durante muchos años. Estoy aquí porque me ha costado muchos años de esfuerzo buscando la posibilidad de llegar a la criptatura. Porque sé que es desde ahí donde mejor podemos ayudar a la gente de esta ciudad. Eso nadie nos lo ha regalado. Ustedes me han conocido porque he caminado esta ciudad desde que estábamos en el sindicato de sobrecargos. Ayudando a los trabajadores. He caminado esta ciudad como diputada local, como diputada federal, como secretaria de educación, secretaria de desarrollo social, como secretaria también de turismo, presidenta del PRD de la ciudad, presidenta nacional de mi partido, senadora de la república. Y sé que con su apoyo voy a regresar convertida en jefa de gobierno de esta ciudad. ¡Azal! 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 Que ustedes siguen también, amigas y amigos, que lo vamos a hacer porque además tenemos proyecto. Necesitamos su ayuda para informarle a la gente que aquí está el proyecto No solo que va a ganar, de eso no tenemos duda Pero somos el proyecto que va a ayudar a resolver los problemas que hoy vive este país Nosotros en el PRD entendimos que la forma de hacer política tiene que cambiar Nosotros no podemos seguir apostándole a una sola persona para que logre cambiar las cosas en el país y en la ciudad Eso está claro que no se puede Hemos pasado 30 años, no solo sin avanzar 30 años donde hemos retrocedido en nuestro país ¿No es cierto que estamos peor que hace 30 años? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿A poco están ustedes muy bien ahorita después de 30 años? ¿Verdad que no? ¿Se imaginaron ustedes andar pagando más de 400 pesos por un tanque de gas? ¡No! ¿Se imaginaron pagar más de 70 pesos por un kilo de aguacate? ¡No! ¿Se imaginaron esta tragedia de que no están viviendo con miedo? ¡No! Hace 30 años era diferente, ¿no es cierto? ¡Sí! No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo No podemos acostumbrarnos a esto que nos quieren convencer de que es normal vivir así Y lo dije hace un momento Y quiero pedirles que de manera solidaria nos unamos a este dolor que hoy están padeciendo los padres de un joven que se ha reportado desaparecido desde hace algunos días Me refiero a Marco Antonio Sánchez que está reportado desaparecido y que yo he dicho que vamos a utilizar todos los espacios donde podamos ser escuchados para demandar y condenar ese tipo de hechos No podemos permitir que en este país nuestros jóvenes, nuestras mujeres desaparezcan y parezca que no pasa nada Tenemos que unirnos y yo les pido que les mandemos de manera solidaria un aplauso a sus padres para darles energía, darles ánimo y decirles que vamos a jugar con todo lo que sea a nuestro alcance para que esto se esclarece y para que pronto recuperemos a Marco Antonio Sánchez Lo digo porque de verdad, amigas, amigos, no podemos resignarnos a reconocer o aceptar que las cosas no van a cambiar Por eso en el PRD nos pusimos a trabajar y contra todo pronóstico logramos consolidar este frente esta coalición junto con Acción Nacional, el PRD y el Movimiento Ciudadano Acuérdense que trabajaron muchos para que esto no se llevara a cabo, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos hicieron convencer que el agua y el aceite no se juntan y que no era posible que eran temas ideológicos y nada de eso es cierto? La inseguridad, la violencia, la falta de espacios para los jóvenes en las escuelas la falta de empleo, no son temas ideológicos, le pegan a todos por igual Por eso en el PRD supimos entender el momento y cambiamos la forma de hacer política Por eso hoy estamos proponiendo este frente para crear el primer gobierno de coalición y gobernar con la fuerza que se requiere para resolver los problemas del país y de la ciudad No podemos seguir haciendo apuestas personales Las personas cambian, las personas se pueden equivocar Las personas pueden tener otros intereses Si no pregúntenles a los que estaban antes en nuestro partido y por otros intereses se fueron a formar otro partido No podemos hacer esas apuestas Por eso en este frente le apostamos a los proyectos Le apostamos a que más allá de las personas En esta ciudad y en este país hoy estemos planeando qué va a pasar en la ciudad los próximos 20 años con el tema del agua Cómo le hacemos para resolver el problema de educación para nuestros jóvenes Hoy debemos de saber cuántos vamos a ser viejos o cuántos van a ser nuestros viejos dentro de 20 años Cómo los vamos a alimentar Cómo los vamos a mantener Esa es la diferencia de este frente Y esto es lo que vamos a trabajar Esa va a ser la gran diferencia Y necesitamos que ustedes nos ayuden a comunicárselo a la gente ¿Nos van a ayudar a decirle eso a la gente? Yo estoy segura que si ustedes nos ayudan la gente nos va a dar su apoyo y vamos a ganar Es muy importante que la gente sepa que este frente requiere de su apoyo para ganar no solo aquí en Venustiano Carranza Yo sé que vamos a ganar Venustiano Carranza pero además no vamos solo a ganar vamos a arrasar en Venustiano Carranza Quiere que lo vamos a hacer ¡Vamos a ganar! 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 Les quiero decir que es muy importante que nos ayuden a informarle a la gente de esta gran diferencia de este proyecto y es muy importante también amigas y amigos que ustedes que nos van a ayudar porque aquí están muchos dirigentes muchas dirigentas que son los que nos ayudan y se convierten en nuestros representantes necesitamos que le digan a todos los vecinos que le digan a todas las vecinas de qué se va a tratar el próximo 1 de julio y que este es el proyecto ganador es muy importante que lo digamos ¡Jurio! 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 Y les quiero decir ¡Jurio! 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 Les quiero decir también amigas y amigos que ustedes deben de ir con toda seguridad a tocar estas puertas a hablar del proyecto y a decirle a nuestras amigas vecinos y vecinas que no les vamos a fallar cuando ustedes les hablen de Alejandra Barrales pueden tener la certeza de que no les vamos a fallar no voy a fallar porque nunca lo hemos hecho siempre viéndolos de frente les digo siempre le hemos dado resultados a la gente si no como se explican ustedes que uno puede hacer una trayectoria donde siempre he podido llegar con el voto de la gente esto nadie nos lo ha regalado por eso con certeza pueden afirmarle a la gente que les vamos a ayudar que vamos a trabajar en cuatro cosas primordiales nos vamos a ocupar de la seguridad nos vamos a ocupar de que haya agua garantizada para los próximos años en esta ciudad nos vamos a ocupar de lo más importante que les podemos dar a nuestra gente el programa más importante que les podemos traer se llama empleo y educación nos vamos a encargar de que haya trabajo para la gente eso es lo que vamos a hacer no vamos a fallar porque sabemos lo que la gente necesita les quiero decir también amigas amigos que es muy importante que ustedes tengan la certeza alguna gente piensa que cuando con el apoyo de ustedes me convierte en jefa de gobierno algunos dicen que voy a trabajar más por las mujeres yo les he dicho que no crean eso se los firmo voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad vamos a ayudar a las mujeres 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 ¿saben por qué vamos a ayudar más a nuestras mujeres? las vamos a ayudar más porque cuando ayudamos a las mujeres ayudamos a los hombres ayudamos a las familias porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos el dinero se convierte en alimento en medicamento en apoyo para las familias y para los hijos ¿no es cierto? ¡sí! por eso vamos a ayudar más a nuestras mujeres y les quiero decir también amigas amigos que no tengan duda igual que a ustedes lo que yo más quiero es que mi hija esté orgullosa de su madre mi hija ya empieza a ir a la escuela y yo quiero que a mi hija cuando la vea le digan salúdame a tu mamá pero no como hoy le mandan saludos a los políticos que no cumplen yo quiero que le digan a mi hija salúdame a tu mamá porque gracias a tu mamá mis hijos tienen garantizada la escuela salúdame a tu mamá porque gracias a tu mamá podemos caminar tranquilos de las calles de la colonia Morelos salúdame a tu mamá porque gracias a tu mamá tenemos la tranquilidad de caminar por las calles de la delegación de la colonia Morelos y de nuestra ciudad para eso vamos a trabajar y de esto nos vamos a encargar y para finalizar amigas y amigos también lo digo con claridad no tengan duda igual que muchas mujeres y muchos hombres de los que están aquí les digo con claridad a la gente de la Venustiano Carranza a mi no me tiembla la mano y tengo las faldas bien puestas para que no me lleve la solución a la que se nos quiera la mala la que se nos quiera en nuestra vida lo vamos a hacer porque lo hemos denunciado lo que han sido las mujeres de la ciudad pero las mujeres que nos hemos portado en una vida de esfuerzo y en una vida de lucha lo vamos a seguir haciendo se lo merecen nuestros hijos se lo merecen nuestros jóvenes se lo merecen nuestros viejos ¿no es cierto? ¡Sí! vamos a ganar no tengan duda ¡qué vida de lucha a la gente que a este proyecto le va a ir bien cuando ganemos la presidencia de la república con Ricardo Anaya. Es muy importante que ganemos el proyecto concreto. Vamos a ganar todo este proyecto porque así vamos a tener apoyo y mejores condiciones para ayudar a la gente. ¡Que viva el PRD! ¡Que vivan las mujeres de la de los caballeros! ¡Que vivan los mujeres de la de los caballeros! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Hasta la victoria! ¡Vamos a ganar!